Militantes del Partido Popular en Orihuela han pasado toda la tarde de hoy por las urnas para elegir a su presidente. El proceso electoral no ha sido un camino de rosas para ninguno de los tres candidatos. Tres personas que optan a presidir a partir de hoy el Partido Popular de Orihuela, con un duro trabajo por delante de tratar de unir a los militantes, a los partidos de unos y de otros, y de coser la importante brecha interna que los enfrentamientos entre candidatos ha dejado en el PP local. Así los militantes han depositado su voto con tres opciones a elegir, la del hasta ahora presidente en funciones Damaso Aparicio, la del concejal Víctor Valverde, candidatura avalada por el alcalde Emilio Bascuñana, y la de Andrés Ballester. La tensión se ha dejado sentir en todo momento, en unas votaciones que se han iniciado a las 5 y media de la tarde y se acaban de cerrar exactamente a las 9 y media de esta noche. En estos instantes se ha procedido al inicio del recuento de los votos y se prevé que en una hora aproximadamente se pueda conocer al ganador que ostentará la presidencia local del PP Oriolano para los próximos cuatro años. Pero la tensión no solo se ha vivido esta tarde. En los días previos durante la campaña electoral ha habido reproches y descalificaciones entre los candidatos, una situación que se agravó cuando en su día el alcalde decidió hacer una reestructuración en las concejalías para quitar protagonismo a Damaso Aparicio en cuanto a representación de áreas y ofrecer más responsabilidad a Víctor Valverde. La situación empeoró ayer domingo en la jornada previa a las elecciones de hoy, cuando el propio Víctor Valverde acusó al actual presidente en funciones y candidato Damaso Aparicio de enrarecer la situación y mezclarla con el propio gobierno del ayuntamiento. En un comunicado aseguraba que este proceso electoral desde su inicio se adelantaba como un proceso turbio y afirmaba que a pesar de que el alcalde, Emilio Bascuñana, dio un paso atrás y decidió volcarse en la gestión del ayuntamiento como gesto de responsabilidad, ya que se percibía que si no las cuestiones del partido repercutirían en la marcha del propio ayuntamiento, los ataques recibidos no han hecho más que incrementarse desde entonces. En clara alusión a esa presidencia en funciones, Valverde cree en el comunicado que lo que el partido político no puede permitirse y no debe permitir es que el propio partido no respalde en todo momento la labor del equipo de gobierno, más si cabe después de haber recuperado la alcaldía y cuando está en juego la propia gobernabilidad del ayuntamiento más grande de la comunidad valenciana gobernado por el Partido Popular. En ese sentido, y elevando su crítica a la dirección regional de los populares, afirmó el edil y candidato a la actual presidencia local del partido que se le ha permitido absolutamente todo desde el inicio de esta legislatura hasta llegar a tener que leer manifestaciones del propio presidente local en funciones del Partido Popular de Orihuela, publicadas ayer mismo, a 24 horas de las elecciones locales en el periódico de mayor tirada provincial. Declaraciones de aparicio con reproches al alcalde, Emilio Vascuñana, y a su gestión cuando, según Valverde, el propio alcalde ha manifestado por escrito a los tres candidatos su preocupación por la ruptura que perdurará en el partido gane quien gane, y pide un gesto de responsabilidad a los tres para intentar reconducir esta situación que, finalmente, sólo perjudica a la ciudad de Orihuela. Así, el alcalde ha instado en su escrito a que lleguen a un consenso entre los tres candidatos o que, en caso contrario, el partido ponga una gestora que garantice la unidad del partido, que no haya ni vencedores ni vencidos, y que, de esta manera, se pueda llegar a la estabilidad que beneficia a todos. Por otro lado, Víctor Valverde denuncia que el proceso electoral no ha sido ni democrático ni transparente, ni mucho menos participativo, y recuerda que cuando decidió presentar su candidatura, se puso en contacto con el partido a nivel provincial, solicitando el censo de afiliados en Orihuela para poder realizar la composición de la lista de afiliados que acompañaban a su candidatura. Pero no pudo tener acceso a ella. También afirma que la semana pasada, a siete días de las votaciones, solicitó el censo al que no le dieron acceso hasta el jueves por la tarde, a cuatro días de la votación, y además, los datos no estaban actualizados, y así pudieron constatarlos con un listado de casi 200 personas afiliadas que, con su cuota ingresada debidamente y desde hace tiempo, no aparecían en las listas. Por ello dice en su escrito que solicitó un censo actualizado que iba a revisar en la sede de Alicante el viernes por la tarde, pero finalmente le cancelaron la cita por teléfono. Y a fecha de ayer, a menos de 24 horas de las elecciones, aseguraba seguir sin tener acceso al censo de las personas afiliadas al Partido Popular de Orihuela. Además de este hecho, explica que se da la circunstancia de que el presidente en funciones desalojó la sede del partido sin aviso previo ni al comité de dirección ni a ningún afiliado, hecho que, dado en el momento en el que se produjo y después de llevar dos años de impagos de alquiler, podría entenderse como un gesto de querer cerrar el proceso electoral al máximo, evitando la participación de todos los afiliados de Orihuela a quienes ni se les comunicó en su día por carta ni por email que para ejercer su derecho a voto estaban obligados a pagar la cuota establecida ni como debían realizar el pago ni en qué banco debían hacerlo cuando la voluntad de muchos afiliados era ejercer su derecho al voto como lo han hecho en ocasiones anteriores, siempre según la versión de Valverde. En el mismo comunicado también afirma que tampoco se les ha comunicado a los afiliados en ningún momento dónde y cuándo se celebrarán las elecciones a la presidencia local del partido y, de hecho, la única información disponible que es la que aparece en la página del Facebook del Partido Popular de Orihuela es errónea, según Valverde, ya que el horario que aparece no es el correcto. Toda esta serie de irregularidades son las que el candidato Víctor Valverde asegura haber puesto de manifiesto ante la presidencia del Partido Popular en la provincia de Alicante y en la comunidad valenciana, esperando respuesta. Pero, según concluye, la única respuesta obtenida es que todo el proceso se está llevando a cabo según los procedimientos establecidos.